La vida nos da un abanico de emociones a veces inabarcable. Un carrusel en el que cabe la euforia y el amor. Puedes zambullirte la tristeza más profunda o ascender a la pasión desmedida y sublime. A veces saltas con la ilusión de un niño que descubre la alegría. Admiración. Empatía. Sentimiento de pertenencia. Sentir la rabia en el interior, explotar en carcajadas. En un mismo corazón caben todas estas emociones. En un mismo festival también. KORNER. Futbola eta kultura.